hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara de fútbol bueno carlito después de todos los partidos que se jugaron la verdad que muy bien lo de nuestra selección dos jugados dos ganados con esperanza de lo que va a suceder en las próximas copas grandes triunfos ante rivales que realmente hicieron las cosas no fueron tan buenos los rivales pero sensacional realmente lo de la selección argentina de fútbol que logra resultados redondos ya pensando en lo que va a ser la copa américa que éste pensaba que está hablando de la selección de méxico no a la selección la nueva nuestra selección la selección argentina de fútbol carlito yo no soy mente humo como muchos de ellos que están ahí que hablan todo el día de otras selecciones que ni saben ni las conocen para quedar bien con el público quiere que hable carlito que regale de méxico está bien yo le dije ayer que con la selección esta que presentó no le veía posibilidades en la copa américa pero me sorprendió porque puso al chicharito será que el chicharito va a la copa américa y no va a la copa oro será que el chicharito es la gran sorpresa que tiene el piojo herrera para tratar de ganar por primera vez en la historia la copa américa de fútbol la selección mexicana de fútbol será el chicharito el hombre que le dé ese título tan buscado por el tri ganar la copa américa será el chicharito el chicharito que se peleó con todo el mundo contra la selección de paraguay pegó patadas estaba descontrolado pero bueno tal vez a la sorpresa que tiene el piojo de llevar al chicharito a la copa américa para qué se siga fogeando con los grandes del mundo y no jugar la copa oro que se sabe que es una copa de menor nivel pero se sabe que méxico va a tratar de ganarla para ir a la copa confederación así que sigan participando y revisamos a jorge ramos y su gana